A ver amigo Gostero, primer Diembas 85 de la noche, yo creo que un Dembélé, un Maximin, Carrean Banda. Ahí Carrean Banda. Buena media inicial. Recordemos que la carta verde de Neymar, o la carta de Dembélé, es matada por estas cartas. Entonces, puede ser que no aparezca de cortada. A ver que sale amigo, atención. A ver que tenemos. A ver, medio. Chicos, una carta Fire y una carta Ice, chicos. Démosle valor a este sobre por favor. Poder ir y traer cartas que ya no están disponibles actualmente en el juego, y que yo las traigo acá de nuevo, me parece que hay que darle valor chicos. Escuchame, y de los totis, ¿quién puede salir? ¿Puede salir Mbappé, Messi o Ronaldo, no? Esos tres, nada más. Y canté. Y canté, uff, rico. Bueno, vamos a ver que sale hermano. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, Future Star, ¿quién es este? Ah, bueno, la croc. Me da 90. Benigroso esto. Chicos, ¿este jugador se quedó en el mismo equipo o metió algún transfer? A ver que sale abajo hermano, eh. Atención. Atención. Bueno. ¿Cómo bueno la puta que te pedí? Pero, ¿cómo bueno? Bueno. Zafa. ¿Y qué qué? Zafa. Zafa. Zafa, zafa, zafa. Zafa, ahí, ve. Chicos, esto es Another Day. Another Day. ¿Cómo no va a ser Another Day? ¿Qué valor tiene esta carta? Mirá. Vale. Está bien, está ahí. Boludo, vale seis veces las monedas que tenés vos, rey. Escuchame, bajate el ponio. Bueno, cerralo, cerralo. No, bueno, bueno. Vale seis veces. Mientras el mago a su magia, que lo haga como quiero. Cuando la gente reconoce los dotes de este canal, yo no puedo más que entrar acá, abrirlo y que la magia suceda, muchachos. Another Day in the office. Another Day in the office, chicos, eh. Tenemos un Harry Kane 92. Bien, bien, bien. Con la camiseta del pincha. Bien. Muy bien. Muy bien. Y atención con la chanchadita que se puede venir detrás. A ver. A ver qué tan generoso se puso EA. Atención. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Chicos. Chicos. Maestro, usted si quiere hacer un objetivo con Tottenham. Yo ya le regalé la delantera, ¿sabes? Eh, Koulibaly, chicos. Koulibaly. Chicos, por favor. Qué sobrazo, boludo. Chicos, Gómez, chicos. Gómez Fire. Chicos, Gómez Fire. Este es el mejor sobre que abrí, ¿puede ser? Este es el mejor 25 más 84 que hemos abierto. Esto es un World Record. Esto es World Record, ¿no? 25 más 83. Olor a portugués. Atención, eh. Toti, qué privilegiado. No, chicos. Nominado Tot. Chicos, balón de oro de FIFA 23. Lo viste antes acá, eh. Marquinhos, chicos. Uf, ahora sí. Gareth Bale, chicos. El coreano... Chicos, esto es una chanchada, amigos. Esto... De chanchada y giga, hermano. Atención, chicos, eh. Quiero ir en busca de ese World Record. Quiero dos totis en este sobre. Atención. Chicos, un campeón de la Champions League. ¿Sí? Un campeón de la Champions League. Increíble. Increíble, pero es real. Lo están viendo. ¿Sí? Rodrigo. Rodrigo, carta de Champions. Lo están viendo. Lo están viendo, chicos. Chicos, miren que no es ningún video grabado, eh. Miren, toco acá. Sí, toco acá. Toco acá. O sea, toco de nuevo. Toco de nuevo. No es grabado, eh. No es grabado, chicos. Estoy casi seguro que esto puede ser el mejor sobre de la historia. Y confirmado, chicos. Confirmado, confirmado. Another day, chicos. Chicos, otro día en la oficina, hermano. Otro día del mago. Les muestro de nuevo. Discúlpenme. No es grabado esto, eh. Miren, miren. Toco, toco. Toco, toco. Toco, toco. Sí. No es grabado, no es grabado, hermano. No es grabado esto, chicos. Lo digo porque debe haber mucha gente que va a desconfiar de esto. Yo quiero ir en busca de Super Record acá, eh. ¿Estamos? Doble Toti. Bostero. Mucho bostero en stream, amigos, eh. Otro que sí, eh. No. Confiemos en lo que pueda haber detrás. Chicos. Chicos. Hazard. Hazard haciendo un Big Mac, amigos. Hazard haciendo un Big Mac, amigos. Sacudimos, hermano. Pack de 10 jugadores especiales más 85. Se viene, hermano. Se viene a ver qué onda. El amigo de Paraguay, hincha de Olimpia. Atención. Ida el rojo. Ida el rojo, obviamente. Varela, 90. 99, eso es eso. Pará, tranquilo. Tranquilo que detrás puede haber algo ridícula. Detrás puede estar un Neymar, un Maximil, un Dembélé. Tranquilo, amigo. Le pido, por favor. La gente poniendo F en el chat. No sea cosa que... Sigan poniendo F, chicos. Sigan poniendo F. Sigan poniendo F. Mago, Maguito, por favor, dámela toda. No, güey. No, bueno, señor. No, bueno, bueno. Chicos, chicos, yo... No, no, no. Como hace Ramón, ¿eh? Como hace Ramón. Yo no, chicos. No, 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 no. Yo no, chicos. Yo no, ¿eh? Yo no. Yo no, pero bien. Yo no, pero bien. A ver. Media 90, chicos. Yo no, ¿eh? Bueno, chicos. Chicos, se la di toda, chicos. Chicos, se la di toda. No quedó nada, ¿no? No quedó nada. No quedó nada por darle, chicos. No quedó nada por darle. Con esta, con esta belleza de Gareth Bale, hermano. Me voy a pintar arriba. God. 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 Bien. Rico. No está mal. Media 93. No está mal. A ver qué hay detrás. No, chicos. Fabinho. Chicos, Fabinho, chicos. Y Ter Stegen, chicos. Ter Stegen. Mark Stergen. ¿Sí? Vieron que hace poquito se viralizó una historia que Fabinho se fue de vacaciones no sé dónde y pegó onda con un fanático de Liverpool y con su mujer. Y lo empezó a seguir en las redes sociales. Subían fotos juntos. Le pagó una comida. Lo invitó a comer. Linda anécdota, futbolera. ¿No la vieron? A ver qué sale a mi amigo el hincha de Racing. Si sale. Engolo, cante. Yo le regalo una tarjetita a PCN. ¿Trato? Trato, trato. Dale. A ver qué sale acá. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sería lindo un tono. Me asusté. Me cagué todo. Me asusté. Te juro que me asusté. Me cagué. Encima. A ver. Detrás de Rudiger. ¿Qué habrá? ¿Qué onda? A ver. No, no, no. No está del todo bien. ¿O no, muchachos? No. La última vez, la última vez que le abrí un sobra a él, salió Dembélé. Y hoy lo vamos a superar. Kanté, Mbappé o Messi. De ahí no salgo, ¿eh? De ahí no salgo, hermano. Me asusté. Ay, Dios. Ay, media noventa, pará. Bajate el ponio, boludo, pará. Chicos. Chicos, uno de los mejores centrales del mundo, probablemente. Chicos. Chicos. Podés vender el tuyo, boludo. A 40k lo vendo. ¿Se viene a tal? No, no, no. ¿Cómo a tal? No, no, no. Tengo unas ganas de bicho lover. Tengo unas ganas de enano gula gula que ni te cuento, ¿eh? Manaco carriando fuerte. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca te hago así. Yo estoy aquí. Más 95. Te pido, por favor. Más 95. Te pido, por favor. Chicos. Chicos, locura hermosa. Locura hermosa. Los silencié. Another day, chicos. Amigos. Y llegó el momento de despedirnos con este 25 más 84. ¿No te querés perder estos directos? Y te invito a que vengas, ¿sí? Con primera línea en la descripción. Ya sabes dónde encontrarme. Te invito a que le des like y te suscribas. Pero el plato fuerte. El plato fuerte at the night, chicos. At the night. ¿Sí? Chicos, chicos. 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 Mohamed. Chicos. 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 Mohamed. Y Giaré. ¡Oh! Chicos. Atención con lo que hay detrás. No sé si ustedes se están dando cuenta que se ve todo azul tipo Toti, ¿eh? No sea cosa, ¿eh? A ver qué viene detrás. ¡Yay! Dale lo que le pertenece al mago. Chicos. Pedri. Chicos. Chicos. Esto es una locura. Pedri. Kane. Sancho. Anthony. Que lo quiere el Manchester United. Chicos. Me da miedo. Les juro que me da miedo tocar este botón. Me da miedo. Me da miedo tocar este botón. Y encontrarme a Ney. Me da miedo. Chicos. Me da miedo. Me da miedo. Le doy, ¿eh? A ver. Chicos. Qué locura. Por favor. Qué locura. Y foden. 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 ¡Suscríbete!